Ahora para todos aquellos que les gusta la comida criolla, a continuación aprenderemos paso a paso a preparar un delicioso seco de pollo junto al chef ejecutivo Fernando Arevalo del Hotel Mangin. ¡Veamos! El chef ejecutivo del Hotel Mangin, Fernando Arevalo, nos invita a celebrar los 478 años de fundación de nuestra bella ciudad con la comida típica guayaquileña y en esta ocasión preparó un delicioso seco de pollo Bueno, el seco de pollo para empezar es un plato tradicional guayaquileño, el cual nosotros lo hacemos de una manera súper lenta Cocinamos los vegetales a fuego lento con aceite, achote y un poco de mantequilla, me gusta mucho la mantequilla Los caramelizamos a fuego lento con un buquete o con un atadito de los tallos del cilantro, dejamos que cocine y yo lo hago solo a punta de chinchas ahora Y conoceremos paso a paso la elaboración de este plato Ya tenemos el pollo nosotros deshuesado, hecho un rollo, ese pollo lo agregamos a la olla y lo dejamos cocinar a fuego lento Se muere entre unos 25 a 35 minutos Una vez que ya queda listo, lo dejamos a un lado, lo dejamos enfriar y eso lo vamos a servir nosotros como lo hacemos en la carta, que lo hacemos con un risotto de achote que viene envuelto en un papel de maduro Entonces tenemos el seco, lo único que hacemos es recalentarlo con un poco de fondo del pollo que tengo de lado acá Esto lo puedes tener en tu casa ya listo, entonces ya le ponemos el peso, ya queda listo, simplemente agregas tu risotto Para simular el arroz amarillo, echamos igual un poco más de achote ¿Verdad? Podrías hacerlo si lo quieres hacer en tu casa y quieres utilizar azafrán, mejor pues ¿no? Mucho mejor Entonces como ves, ya el risotto está cogiendo su textura, poco a poco Al final, siempre, mantequilla Son los tres ingredientes más importantes de la comida francesa Entonces tenemos el risotto ya listo Como siempre, se sazona al final ¿Verdad? El risotto está listo, por si acaso Para que tengas una idea, el risotto siempre debe quedar así ¿Verdad? Esto es maduro El papel de maduro que parece es quesito amarillo Algo así, digamos Simplemente agarramos nuestro risotto ¿Verdad? Y lo vamos a poner adentro, como si fuera un taco Ahora sí podemos degustar de esta deliciosa comida Muchísimas gracias, ¿no? Los invitamos a todos a que se acerquen acá a la Biennale, en el Hotel Galeria Manjín A probar, bueno, una gastronomía ecuatoriana un poco moderna o distinta Los invitamos a todos para que vengan y proben esa sazón totalmente distinta Y bueno, novedosa más que nada Para enterados, Erika Valverde